Dora, está en el reglamento, son las normas. Yo no te estoy hablando de normas, te estoy hablando de sentido común y de tener un poco de humanidad. Muy bien, y entonces ahora las normas no valen para las embarazadas. ¿Y para qué más? ¿Para las ancianas? ¿Para las enfermas? ¿Las que tienen sobrepeso? Mira, no me toques las narices, Manolo, que tenemos allá abajo siempre es aspidiendo tu cabeza. Oye, perdona. Nada, que yo no soy de esas personas que miran los papelitos de los demás, pero acabo de mirar la lista de nombres y el mío sí que está. Tu nombre no está. Perdona, pero sí que está. No está. Que sí que está, que lo acabo de ver ahora, que está allá abajo. Y miré abajo y pensé, ¡qué fácil me resultaría ahora tirarme! Pero en ese momento de verdad que no sentí drama en ninguno. Solo pensé que sería fácil acabar con todo de una forma muy rápida. Esto es de sincerarnos el uno con el otro, de abrirnos en el ámbito de nuestra relación y que tú te hagas una gallola pensando en mi madre, es asqueroso. ¿Por qué es asqueroso, Juan? ¿Pero qué coño tiene que ver eso con nosotros? Mi marido está en Jamaica con una jovencita de 21 años y me ha dicho que le venda su colección de vinieros y que le mande un cheque. Menos una comisión del 10%. Por eso necesito que me des un billete de 5 para clavarlo en la pared y que no se me hagan. De verdad, no lo tengo claro. ¿Qué? Que no lo tengo claro. ¿Te estás rajando? No. Por favor, que acabas de empezar, ¿eh? Es como si de pronto viera lo que va a venir. A ver, una cosita. Necesitamos abrir el local, ¿de acuerdo? Empezar a ganar algo después de gastar tanto. Que del aire no se vive, Ángela. Dame caso. Entonces me mira a ella con una cara de pena. Me miro con una carita de pena a mí. Ya, ya, ya. Pues ¿sabes qué pasa, Cristóbal? Que esto no es un escenario. Esto no es el show de Cristóbal, ¿eh? Esto es una mierda de taquilla. Y tú eres la mierda del taquillero. Fíjate bien lo que digo. Tú eres la mierda del taquillero. No, tú, como ser humano particular, ¿eh? No es como un taquillero en general. No te vayas a llevar esto por donde no es. No te vayas a llevar. Número Rojo. No te vayas a llevar esto. Gracias.